¡Suscríbete al canal! Nosotros le vamos a decir cómo y dónde rescatar a su hijo Así que vaya, deje todo donde mismo Y ojo que esta vez vamos a estar vigilando su llegada Juntémonos en tres horas más Sí, ahí estaré Oiga, no me voy a salir con alguna sorpresita ¿Qué te dijo? Que entre horas más Dejá la plata Mira, mira, de acá se ve todo ¿Y la vez pasada le ha dejado el bolso? No, yo creo que nos quiso probar ¿Y si ahora quiere hacer lo mismo? Por eso estamos vigilando Igual queda rato Mira Es el viejo Viene solo Más le vale Con tal que no podía hablar con el hijo ¿Está todo bien? No, si ya no lo hizo Cacho Lleva el bolso rojo Ahora lo está dejando donde le dijimos Eso Mira Lo dejó ¿Y ahí ahora? Ahora hay que esperar ¿Esperar qué? Hay que asegurarse que vino solo La situación no cambió sustancialmente Para estos secuestradores novatos Que esta vez Llegaron antes Y desde lejos Divisaron todos los movimientos Realizados por Rogelio El padre de la víctima Nuevamente este hombre Llevó el dinero al mismo lugar Y tuvo la precaución esta vez De mostrarlo Ya que tenía ahora certeza Que ellos estaban Visualizando Todos sus movimientos Si no existiera una pérdida humana En este terrible Y torpe secuestro Esto sería lo más parecido A una comedia de equivocaciones Luego que Rogelio Terminó su protagonismo En esta escena Tomó su vehículo Y se desplazó tranquilamente Para no denotar Que estaba contando Con el apoyo policial En otras palabras Que serían arrestados Toda vez Que se apoderaran del dinero Emilio y Hugo Ahora satisfechos Con la operación Se trasladaron tranquilamente A buscar su millonario Botín Para cerrar esta gestión A su favor Lo importante para ellos Era desaparecer A la brevedad Ya que con el dinero En sus manos Nunca más Establecerían Un nuevo contacto Con el padre De la víctima Simplemente Porque no tenían Nada que entregar A cambio El viejo nos cagó Son puros papeles Una encerrona Vamos A solo Tírate ahí De la manera más torpe Y obvia Fueron aprehendidos Estos criminales La policía No tardó En acorralarlos Y llevarlos Sin ninguna oposición Con destino Al cuartel policial Pero lo que parecía El fin de un acto absurdo En realidad Recién comenzaba Un abrazo Un abrazo